...que tiene un preso que ahora mismo está hecho, ¿vale? Le voy a leer lo que es depresión. Las depresiones en el módulo 3 son cuestiones constantes. Pasan pasando las actividades, no están entretenidos, no les dan tratamientos de conciencia. Peores, con personas, con peores delitos, sí los tienen en mejores condiciones. En serio, está tan ocupada que no puede ver a las familias sino cada seis meses. Esto es absurdo. Es vergüenza la forma de que tratan aquí a los presos y la forma de que tratan aquí a los familiares. Pero esto que es ser mundista es vergonzante. ¡Gracias!